Muero por tus besos Felicia, eres tu mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Dos minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Muero por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredada en la cama Ay como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Dos minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por decirte Me muero por darte un beso O besar tus lindos labios Me muero por uno de esos Me muero por darte un beso Que soy yo quien te espera Con ascas locas Si eres yo quien te robe Un beso en la boca Me muero por darte un beso Quiero brindarle al mundo Lo mucho que yo te quiero Y si la ves por ahí Dile que si no la tengo Me muero Dile que si no la tengo Yo no puedo vivir Dile que si no la tengo Me muero Esa es la que quiero Con pasión Dile que si no la tengo Me muero Ya que tuve ya de mi vida Y de mi corazón Dile que si no la tengo Me muero Ya que te quiero Te lo repito otra vez Dile que si no la tengo Me muero Es que siento algo En mi cuerpo Que no puedo entender Dile que si no la tengo Me muero Y es mi corazón Que hace ton, 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 ton Y ahora entiendo Lo que quiere decir Dile que si no la tengo Me muero Me muero Me muero por besarte Dormirme en mi boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Gracias.